3 grados, 15 minutos, 24 segundos, por 12 dividido 5, vamos a multiplicar esto por 12, al multiplicarlo por 12, me queda 4 por 12, 288, 15 por 12, 207, y 3 por 2 es 36, está claro que los grados también, pero los minutos de los segundos no, entonces, para pasarlo, lo que tengo que hacer es dividir, 288 entre 60, me sobran 48, y estos segundos que me sobran, van al resultado final, 48 segundos, y estos son 4 minutos que sumo aquí, y con los minutos hago lo mismo, lo divido entre 60, para ver cuántos grados son, 3 grados, y me sobran 4 minutos, estos 4 minutos van al resultado final, y estos 3 se suman aquí, y serían 39 grados, 4 minutos, para el piezo segundo, ya tengo que dividir eso entre 5, vamos a ver, 48 entre 5, tiene un problemilla, y es que no me da entero, me da 9,6, entonces, estos 6, se desprezcan, 9,6 segundos, pero no puedo hacer nada con ellos, ahora, 4 entre 5, me da 0,8 minutos, y eso no son minutos, y 39 entre 5, me da 7,8 grados, o sea que tengo algo tan raro, como 7,8 grados, 0,8 minutos, 9,6 segundos, los 0,8 minutos, los tengo que pasar a segundos, entonces, los multiplico por 60, son 48 segundos, que tendría que sumar aquí, 57,6 segundos, y de esto me quedaría 0, porque lo paso a segundos, y 7,8 grados, el 7 se queda, y los 0,8 grados, los multiplico por 60, que son minutos, y son 48 minutos, así que el resultado final sería 7 grados, 48 minutos, 57,6 segundos, entonces, yo te digo, el 0,6 este, habrá que despreciarlo, ¿vale? otro, otra, 27 horas, 15 minutos, menos 2 horas, 46 segundos, vamos a ver, yo no puedo restar esto, porque este número, que es 0, es menor que este, este es menor que este, entonces, aquí, lo que tengo que hacer es, un minuto, lo resto, y lo pongo en forma de segundo, 60 segundos, y son 2 horas, 0 minutos, 46 segundos, y esto me da, 25 horas, 14 minutos, 14 segundos, ahora si lo puedo ver, ¿vale? y luego me ponlo, primero una multiplicación, no sé si es el resultado de la recta por 2, o primero multiplico por 2, y luego la recta, pero como está ahí, tengo que hacer la multiplicación primero, 1 hora, 15 minutos, 10 segundos, por 2, 20 segundos, 30 minutos, 2 horas, esto es fácil, y ahora eso lo tengo que restar de, 4 horas, 25 minutos, menos esto, 2 horas, 30 minutos, 20 segundos, me pasa lo mismo que antes, que como es tercera, tengo que coger un minuto, y ponerlo en forma de segundo, 60 segundos, menos 2 horas, ah, aquí este también lo tengo menor, ¿no? entonces aquí tendría que hacer lo mismo otra vez, porque me pegue a ver aquí 30 y aquí 24, aquí tendría que quitar una hora, serían 3 horas, aquí ponemos 74 minutos, y ahora si lo puedo ver, serían 40 segundos, 54 minutos, 1 hora, ¿vale? que se lo puedo ver, 2 horas, que se lo puedo ver, 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 Gracias.